Información, hay sesión en el Consejo Deliberante de Proyectos Presentados. Vamos a hablar con la concejal de Juntos por la Libertad. Está en línea Jimena Alessi. Jimena, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrea. Buenos días a toda la audiencia. Jimena, bueno, hay un proyecto de tu autoría presentado para esta sesión. Contanos de qué se trata. Sí, presentamos un proyecto por el tema del pavimento en toda la ciudad, porque hemos visto en Chazayn y Clemente Gran que le han hecho un cartel y lo han bautizado al cráter que había. Y en general hay un montón de lugares donde el asfalto está en un estado calamitoso, sin tener en cuenta, porque hicimos el proyecto, pusimos como referencia a un par de calles, sin tener en cuenta Chile desde su inicio hasta el hospital, que es un desastre. Entonces hacer un relevamiento del estado del pavimento y empezar a reparar, porque se viene abajo el asfalto y la verdad que es una lástima. Además de todo lo que se cobra para que el asfalto esté como corresponde. Bueno, esto tiene que ver un poco con las tasas de las que siempre hablamos, las tasas aumentan. Claro, un 100%. Tenés un montón, tenés un montón. Alhumbrado de barrera y limpieza. Tenés un montón de tasas que van a caminos. Camino rural participa también en el tema del asfalto de Pehuajó, porque los vehículos que circulan en la zona rural también circulan en Pehuajó. Entonces todos colaboramos para eso y la verdad que el estado del asfalto, no hay una cuadra que no tenga un golpe. Y eso te genera un riesgo para el que va en moto, por esquivar, capaz que choca el vehículo que está al lado o cualquier cosa. Entonces evitar situaciones de riesgo, como se evitan reparando el asfalto. Bueno, ¿hay alguna condición que estén proponiendo para la reparación? Porque hemos visto en varios casos, por ejemplo, que los baches grandes se rellenan con piedra, que termina siendo también una trampa. Lo mismo, el que está en Azcazúb y Alcina, el de Clemente Gran y Chazay, le pusieron piedra y tierra, que eso no sirve, porque en la primera lluvia la tierra se te va, se te disparaban las piedritas y te quedaste otra vez con el bache. No, no, hacer un trabajo a conciencia. Bien. Hemos visto colas, y lo han publicado ustedes, que la gente va a pagar sus tasas como corresponde. Bueno, que vuelva a la ciudad, que vuelva al asfalto, que vuelva al hospital, que vuelva a todos lados. Eso es lo que pedimos. Que se vean lo que aporta el ciudadano en obras para Pehuajó. Bueno, de mantenimiento. No te estoy hablando de obras de hacer más casas y todo eso, sino obras de mantenimiento. Que Pehuajó empieza a mejorar. Porque es fácil decir Pehuajó enamora cuando tenemos cráter en la esquina que están bautizados ya. Jimena, ¿es la única iniciativa que presentaste para esta sesión? Sí, en esta sesión sí. Sí, pero porque tenemos varios proyectos. Tampoco queremos poner todos los proyectos juntos, porque es importante tratarlos y con responsabilidad. Así que, bueno, estamos trabajando y le pedimos a la gente que si tiene alguna inquietud, que se nos acerque, que nosotros armamos los proyectos. Hace unos días una señora, por el accidente que hubo en el acceso, pidió un semáforo ahí en Domínguez, y creo que era Domínguez, y el acceso Kirchner, donde hubo un accidente con una moto, pidió un semáforo. Bueno, escuchamos a la gente y vamos armando los proyectos como corresponde, para que la gente se sienta escuchada y representada, porque es el rol que nos dieron a nosotros como concejales. Bien. Jimena, hablábamos ayer con Manuel Polo de que se aguardaba la convocatoria para la reunión de las comisiones. ¿Llegó finalmente el llamado? No, no, no tuvimos esta semana, reunión de comisión, no tuvimos, así que, bueno, vamos directamente a la sesión. Viste que en la reunión de comisión siempre se tratan los proyectos que se presentan, tanto de un espacio como del otro, y se discute, se firma, es protocolar sería, porque de discutir ni hablar. Así que, bueno, no, no hubo, no hubo. Jimena, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Muchas gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente para vos, adiós, hasta luego. Jimena Lessi, concejal de Juntos por la Libertad, hablando del proyecto presentado. Tiene que ver con un pedido de reparación del asfalto, en general, de todo lo que está pasando en las cuadras de asfalto de nuestra ciudad, muchas combaches, algunos muy importantes, pero un arreglo de verdad, un arreglo permanente, es lo que se está solicitando. Gracias. 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 Gracias.